Nos encontramos aquí en el distrito de Irai y nos encontramos con la presencia de dos personajes ilustres el señor Henry Gómez y el señor Mario Humberto Concha Díaz quienes nos van a relatar un poco sobre la historia de Irai algunas anécdotas que se viven el día a día en este lugar Ah ya no, no, aquí estamos justamente con el primo Mario Concha Díaz que han hecho un importante descubrimiento de vestigios antiguos en la parte de Tuana, básicamente en la parte del Cerro Jajata para la parte de adentro, pero qué mejor aquí que darle al primo Mario que nos cuenta realmente esta experiencia que ha tenido porque realmente es todo un acontecimiento que va a traer mucho turismo en nuestra tierra Marito Bueno mira, primo, creo que no es el momento propicio pero igual vamos a tratar de sintetizar rápidamente lo que acabas de decir que efectivamente pues al frente de Tuana en las faldas del Cupara, del Apu Cupara que los Apus eran las divinidades andinas antiguas entonces ahí se ha encontrado una tumba que se presume sería del cacique Pucapumaj porque hace muchísimos años como ofrenda al Apu Cupara que mandó unas muertes en el pueblo de Tuana antiguo entonces empezaron a morir los jóvenes y los niños entonces al consultarle al brujo al Apu Cupara le dijo que tenía que hacer un sacrificio y sacrificaron a la sobrina de Pucapumaj la sacrificaron que era la hija de Yana Atus que era hermano de Pucapumaj a pesar del sacrificio nunca nunca pararon las muertes seguían muriendo seguían muriendo seguían muriendo entonces cuando nuevamente hacen la consulta era que la familia de Pucapumaj estaba maldita había recibido una maldición entonces la única forma de acabar con esa maldición era desaparecer la familia pero Pucapumaj trató de esconder eso porque cualquiera no va a querer sacrificen menos entonces Yana Atus que estaba un poco dolido porque habían sacrificado a su hija y aparte de que era necesidad que cumplieran los designios del Apu Cupara lo apresaron a Pucapumaj y a toda su familia los llevaron a esa bóveda donde había sido enterrada la hija de Yana Atus y los sacrificaron ahí les dieron de beber una pócima inertes los tapearon entonces esa tumba se presume que es la que se ha encontrado entonces hay muchas más según dicen hay todavía otras todavía son de pobladores comunes y corrientes que podríamos llamar pero lo importante de este hallazgo es que es un sacrificio un sacrificio que inexplicable en estos tiempos sería pero no porque puche pero ese entonces vendría a ser un centro un centro ceremonial una funeraria porque o sea estamos hablando ahí en la misma piedra de cuantos cadáveres o sea aparentemente porque son varios restos de varias personas en lo que se ha encontrado que es una tumba hay aproximadamente cuatro cadáveres que sería la de la hija de Yana Atus la de Pucapumac de su esposa y de una hija pequeña porque hay un cráneo que es pequeñito ¿no? entonces esperamos que el Instituto Nacional de Cultura venga vea eso y y se dé la seguridad también del caso pero porque tú sabes que los los depredadores están para el acecho y pero como ya se ha dicho ahí no van a encontrar tejidos no van a encontrar utensilios cerámicos porque al haber sido un sacrificio totalmente desnudo es prácticamente desnudo una caverna funeraria en realidad o sea claro no se va a encontrar otro tipo de claro claro porque generalmente un sacrificado no le iban a entrar con todas sus pertenencias ¿no? simplemente tenía que cumplir el designio del Apu y se acabó ¿no? porque seguramente en las otras tumbas que están más abajo que es lo que vendría ser el cementerio ahí sí podía haber supongo tejidos o de repente todo lo que es cerámica todo lo que utilizaban los antiguos pero esto también nos da indicios a que la podría encontrar como tú dices de repente si se sigue buscando si interviene el Instituto Nacional de Cultura de repente más vestigios también de estos pobladores antiguos de acá de básicamente de Tuguana ¿no? claro sí estamos hablando mínimo 800 años de antigüedad ¿no? estamos hablando de varios años atrás antes de los 5 8 años entonces pero es algo que nadie se lo esperaba y bueno ahí está pues ¿no? creo que ahora es deber de todos nosotros de que el mundo lo conozca básicamente difundirlo ¿no? para que lo conozca para que lo conozca y explicar como en esos tiempos más interesaba el bien colectivo ¿no? si se trataba de conseguir aplacar la ira del Apu Kufara para que calmen las muertes y siga conservándose la especie humana entonces ellos lo hicieron sin ningún problema ¿no? claro lo que no sería ahora actualmente menos entonces sería ahora ahora es totalmente diferente pero esto nos demuestra la importancia de la cosmovisión andina de los misterios que hay por descubrir y también los misterios que hay aquí en nuestro querido Tiray y cuánta gente a veces los mismos iraeños no lo conocemos no lo valoramos y es una invitación a venir no sumarnos y conocer de realmente estas maravillas estos misterios que hay en nuestra misma tierra y tantos años nosotros no los hemos no los hemos logrado descubrir y en realidad ahora realmente nos llena de mucha alegría que se estén encontrando estas cosas pero hay que darle ese valor agregado ese valor importante que se requiere para difundirlo y todos que puedan venir y visitarlo y conocerlo y de esta manera se incrementa la ruta turística en nuestro distrito que es importante claro yo creo que Tiray reúne las condiciones adecuadas para hacer un turismo místico que podríamos llamar si tu te acuerdas hay un montón de mitos que se cuentan que el gallo con espuelas que la panza que el bulto que los féretros que los condenados que la jeje me recuerdo mucho que hablamos de la jeje me recuerdo mucho tú más que uno lo sabe el puente el túnel que sacan el agua en Pakai Chakra realmente hay muchísimos mitos en Irai que deben es más plasmarse escribirse como tradiciones de Irai para difundirlas y prácticamente permanezcan a lo largo del tiempo claro sobre el socavón de Pakai Chakra es una historia fabulosa que después la vamos a contar o que la vaya a contar un poblador de Pakai Chakra mismo que es fabuloso Pakai Chakra tiene algunos cuentos unos relatos que supuestamente han ocurrido hace muchísimos años que son dignos de las películas de misterio y de ciencia ficción Pakai Chakra es bastante misterioso místico enigmático podríamos decirlo no indudablemente me recuerdo también de eso está si no me equivoco en la misma historia de la Virgen de la Concepción cuando le digo Canterac creo que existe una casa donde el Canterac durmió una noche como tú dices hay mucho enigma pero un enigma muy rico que debe ser realmente escrito para que permanezca nuestros jóvenes nuestros hijos y todo el Perú y el mundo lo conozca realmente las cosas que han sucedido aquí en nuestro distrito si creo que muy pronto vamos a a difundir eso ojalá de que alguien se anime por hacer un concurso de relatos de ese tipo o cualquier tipo de relato que sea para poder hacer un libro para poder imprimir y que quede para las futuras generaciones porque ahora los jóvenes ya están en juegos en videojuegos entonces no le hagan demasiado importancia pero tampoco quieren salir de noche a la una de la mañana nadie quiere pasar por el atolladero por ejemplo porque se queda claro ahí hay un misterio en el atolladero que tú dices sí, sí como tú dices hay muchas historias que seguramente lo vamos a seguir contando más adelante pero antes de acabar el día de hoy queremos estamos justamente aquí en la fiesta del señor de los milagros y queremos agradecer al canal de nuestro primo Aldo a la 440 y la ruta del arriero porque realmente gracias a este medio se pueden hacer difusiones de estas cosas maravillosas que hay en nuestro distrito muchísimas gracias Aldo y dejo en su saludo y su despido final del primo Mario también así es primo creo que una vez más vamos a demostrar el amor que sentimos por esta bendita tierra nosotros siempre hemos tratado de promocionar Irai como un destino turístico promocionar Irai para que todo el mundo venga lo conozca goce de ese espectacular clima uno de los mejores climas del mundo el calor de la gente la rica gastronomía del paisaje de todo entonces creo que poco a poco vamos a lograr que cada vez venga más gente y pueda disfrutar de lo que es Irai la sucursal del paraíso